En el día de ayer concurría festejar el 1 de mayo al Club Cerros Negros, que a su vez cumplía en la fecha 80 años. El mismo se encuentra ubicado en la 18ª sección policial de Colonia y sus instalaciones son un simple galpón de unos 200 metros de superficie en medio del campo, siendo la única edificación en varias cuadras a la redonda. La misma se erigió hace más de 5 décadas y su actual directiva está integrada por un grupo de jóvenes presidido por el nieto de uno de sus fundadores, don Santiago Cabrera. Este joven, Mauricio Álvarez, es un joven paisano que cuenta con todas las habilidades de nuestra gente de campo y nos entregó a un grupo de vecinos una plaqueta en reconocimiento al apoyo que brindamos a la institución que encara actividades deportivas, fiestas camperas con pruebas de rienda y acontecimientos artísticos y sociales que permiten que los vecinos tengamos un punto de reunión para restañar nuestras tristezas y celebrar nuestras alegrías que no son pocas. Y que sería bueno que las autoridades nacionales tuvieran en cuenta a estos centros sociales que pululan en la campaña y hacen el solaz de la gente de campo y donde van frecuentemente artistas que son ignorados por la televisión y por los grandes medios de difusión. Pequeños y medianos productores, comerciantes de la zona y la más variada gama de empleados, queseros, arambradores, tamberos, tractoristas, piones de campo, etcétera, se reúnen en un acontecimiento social. Quien sin conocer a la gente de la zona concurra a las actividades de la institución le será imposible distinguir entre patrones y empleados, entre titulares de pequeñas y medianas empresas y asalariados. Verá caras curtidas por el sol, manos gruesas, brazos musculosos, vestimentas sencillas de hombres y mujeres que hacen imposible efectuar diferencias basadas en elementos de carácter material. La vida social del agro que conozco por más de seis décadas es una sociedad integrada en la que las diferencias no son materiales sino al decir de la Constitución, solo hay distinciones por los talentos y virtudes, donde con decir paisano podríamos afirmar que naides más que naides. El primero de mayo no se celebra en el campo, por lo menos en la zona que conozco con ánimo de clase social, porque empleados y empleadores son todos trabajadores. En alguna medida todos siembran, cosechan, partean una vaca, la ordeñan, vacunan, castran, boquean, esquilan, alambran, apartan y recorren a caballo. Esta realidad social se hace impermeable a los materialismos que impulsan el capitalismo plutocrático y el socialismo, porque la armonía social impide el enfrentamiento por motivos materiales. En definitiva, en Cerros Negros, el Día de los Trabajadores une a patrones y asalariados desde hace décadas y es ejemplo de integración social. El hombre vale por lo que es y trabajan todos los que se ganan el par con el sudor de su frente, al decir del Génesis. Todos los que crean riqueza genuina son trabajadores y sólo se excluye a quienes obtienen los beneficios de forma parasitaria, especulando sin esfuerzo y real riesgo. Desafiando la prédica del social cristianismo que coloca sobre las leyes del mercado el principio moral de la reciprocidad y conmutatividad de los cambios, sostenido ya desde Aristóteles en la ética de Nicómaco y recogido en la reanum novarum de León XIII y en los centésimos anos de Juan Pablo II. Ello hará que triunfe en el pueblo la concordia y la igualdad. Pido que mis palabras pasen a la directiva del Club Cerros Negros, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Ganadería.